La letra A1183 Ya acotejamos aquí el premio anterior Aquí Aurora le hace entrega a nuestra princesa Buenos resultados dejó la verbena por la unidad fresnillense en favor de los niños Así lo informó la directora Griselda Rodríguez La cual precisó que faltan todavía sacar algunos datos externos Con respecto a los gastos que se tuvieron durante la verbena Sin embargo se aseguró que fue más gente que el año pasado Mariana Castorena Rojas se acaba de ganar una licuadora Díganle que suelte las lautas con guacamole Va a andar arriba de la rueda de la fortuna Itzela Reñano a las 3 Oigan también hay que mucha atención con los boletitos Porque si no tenemos que hacer rápido Bueno todavía no estamos cerrando por así números Estamos todavía trabajando en esta parte de cubrir los gastos que conllevó la verbena Para poder sacar el total Pero si me voy a adelantar un poquito en mencionar Que nos fue mejor que el año pasado Y que yo creo que las expectativas de la gente se cumplieron Ciertamente tuvimos bastantes familias fresnillenses que se sumaron a esta bonita actividad Que vimos durante todo el día que se seguían acercando Aún cuando ya había pocas cosas para consumir Pero disfrutaron tanto de los juegos, de las actividades, del programa cultural Y la gente estuvo muy motivada también en las rifas Ya era tarde al terminar la última actividad cultural con el grupo que se presentó Y todavía en la noche estuvimos ahí nosotros trabajando y en ello Y bueno agradecerle a todas las familias fresnillenses que se sumaron Había bastantes jóvenes del desfile y bueno yo creo que nos fue muy bien Hemos recibido muy buenos comentarios, hemos recibido felicitaciones No solamente a lo mejor de forma interna o lo que es el grupo Sino comentarios de familias Tuvimos gente de comunidades por mencionar por ejemplo De la comunidad de piedras se llevaron un boiler solar De otra comunidad se llevaron un antecomedor Entonces yo creo que también eso es parte de lo bonito que la gente se acerca Y que bueno con su consumo participa también en esta rifa Y sumamos lo que es más recursos para poder generar el objetivo que nosotros estábamos planteando Que es justamente esto que se va a hacer la petición para que sea más extensa la cantidad Y podamos cubrir más lo que son bolos y juguetes con lo que es la caravana navideña Que ya muy pronto tendremos la fecha, empezamos a visitarlos Nos verán por ahí tanto en sus colonias como en sus comunidades Justamente ejecutando esto que se consiguió gracias al apoyo de todos Igual pues ahorita esperemos nuevamente siempre nuestro presidente ahorita que se encuentra con licencia Nos había apoyado porque pues es realmente insuficiente para la cantidad de niños Este que siempre se visita Pero bueno esperemos que nuevamente este año yo creo que sin duda alguna nos van a seguir apoyando Y pues bueno agradecerles y ahí seguimos Nos verán pronto ya con la caravana navideña Con la edición de Jairo Maldonado para Grupo B15 Víctor Manuel Correjo Freddy Martínez a las 2 Freddy Martínez a las 3 Ni modo eh Ni modo Que nos fue Freddy El siguiente papelito El siguiente numerito ganador Sigue aquí es este extractor ¡Eραín del segundo grau! ¡Pargieta검! ¡Gracias! ¡Gracias!